Inventado, eh. Tengo un muelle. Ah, me muele con inflación. Uff. Espérate. Primero, eh. Un muelle bastante elástica, 15 Nm. ¿Vale? Tengo una masa de 0,2 kg. Y tengo un cuerpo de interrozamiento de 0,1. ¿Vale? Si yo aprieto el muelle 10 cm, ¿cuánto recorre por el suelo? ¿Vale? Entonces, inicialmente tengo energía elástica. Energía potencial elástica. Y finalmente tengo trabajo de rozamiento. Se gasta en el trabajo de rozamiento y en 0 porque al final se queda parado. No tiene energía. ¿Vale? Entonces, la energía elástica, que es un medio de K, por la distancia al cuadrado, tiene que ser igual a dos rozamientos, que era 1, por N, que es M por C, por el desplazamiento. ¿Vale? Y te da los metros que recorre antes de parar. Ya le voy a hacer otra, Gabriel, y luego hacemos el plan inclinado. ¿Qué? Adrián. ¿Qué Adrián? Pues, ¿qué Adrián va a hacer? José Luis. Ah, el hermano. Pero, vamos a ver. Vamos a ver, que hay sitio donde pegarle que no dejan marca. Chiquilla. Gracias. Gracias. Gracias.